Tendrías que haber grabado antes. Ya lo sé. Bueno, han venido unos fachas aquí a la Universidad de Elcha, Miguel Hernández. Estábamos de huelga y se han dedicado a tirarnos las sillas con las que habíamos hecho aquí una barrera. Nos han roto el cartelito que teníamos puesto y ahora se están larganos, se están dando el piro. Nos hemos tenido que encerrar dentro del edificio porque iban a por nosotros. Han venido fascistas. Elcha son fascistas. Que lo sepáis. Gente que le pega a nosotros. No puedo decir que no diablo. ¿Son personas o que piensan así? La verdad no puedes eliminar. Explica lo que han hecho. No, a alguien que lo explique. Bueno, ha llegado un grupo de estudiantes de terceros de derecho de forma violenta arrancando pancartas, tirando sillas e insultando a la compañera. Matándonos como criminales cuando nosotros no queremos comentar simplemente que había una conciencia implica. No sé, no sé, depende de la educación pública si la valoramos realmente. Quizá perjudica a muchas personas que hay gente que no lo comparte y tendría que tener el derecho de entrar a dar clase. Pero cierto es que esto nos concierne a todos. Mucha gente no es consciente de ello. Estábamos dialogando, explicando pacíficamente en qué consistía y una persona, un estudiante de tercero de derecho, sin mediar palabra, ha llegado, ha lanzado una silla. Luego ha tirado todo el banco, ha arrancado las pancartas, ha insultado a la compañera y ha empezado a empujar al personal de forma violenta. Hemos tenido que meternos dentro del edificio y no sé qué me quedará esto. ¿Lo va grabando? Sí. ¡Quiero estudiar y quiero trabajar y quiero que la crisis la apague el capital! ¡No estoy en el sonido! ¡Mira!